Hermanos Warner, estamos súper emocionados de ya tener God of Nights en nuestras consolas. Esperamos una eternidad y finalmente llegó el momento. Pero todo esto nos ha hecho preguntarnos, ¿nuestros hermanos conocen realmente a la Batifamilia? Es indudable que todo el mundo reconoce a Batman, pero ¿qué me dicen de Dick Grayson o Barbara Gordon? ¿Se sienten un poco perdidos? Si sus respuestas fueron afirmativas, esto es para ustedes. Es hora de que dejen de hacerse preguntas, porque les traemos todo el lore de personajes que necesitan para poder jugar Gotham Nights y en Agustín. Empezamos con el favorito de Batman, el mismísimo Dick Grayson, a.k.a. Nightwing, o también conocido como Alan Nocturna en algún lugar de Europa. Dick era hijo de los voladores Grayson, acróbates de un circo que pasaron a mejor vida por culpa de unos criminales a mitad de una función. Ya no hay respeto, mis bros. Tras eso, Batman lo convenció de unirse a él. Dick se convirtió en su aprendiz y fue conocido como el primer Robin de la historia. Dick compartía la misma sed de justicia que Batman, pero era mucho menos frío que él y poco a poco se fue a Alejandro. Fundó los jóvenes titanes en compañía de Speedy, Kid Flash, Wonder Girl y Aqualacto. Pero no duró mucho, simplemente decidió dejar el traje de Robin, abandonar la baticueva e intentar forjar su propia identidad. Hubo un momento en donde Nightwing sintió la verdadera traición. Y eso ocurrió cuando se dio cuenta que Batman tenía a otro Robin a su lado, Jason Todd. Ni más ni menos que nuestro actual Red Bull, también conocido como Capucha Roja en español. Jason Todd era un huérfano que conoció a Batman después de robar las llantas del Batimóvil. Eso sí, no es tener miedo al éxito. Batman necesitaba un nuevo Robin y Jason necesitaba dejar de ser un delincuente, así que lo adoptó. Jason fue conocido como el segundo Robin. Todo pareció terminar cuando el Joker fundó cruelmente a Jason, pero tras unos años revivió con ayuda del Pozo de Lázaro. ¡No hombre, lo hubieran visto! Se puso bien loco cuando se enteró que Batman no lo había vengado. Para ese entonces ya se hacía llamar Red Bull, y bueno, digamos que se hacía justicia a su manera. Derrotó varios criminales, aunque de formas muy, muy violentas, y tardó bastante tiempo en hacer las pases con Batman. Una vez lo logró, se incorporó a la Batifamilia. Tras la muerte de Jason, Batman se quedó muy solito, pero él ya no quería exponer a ningún otro niño. Pero seamos sinceros, le hacía falta un nuevo Robin, y quien tomó por sí solo aquel traje fue Tim Drake. Tim era un niño común y corriente. No tenía un pasado trágico como Dick o Jason. Él se incorporó a la Batifamilia por su razonamiento deductivo que lo llevó a descubrir la verdadera identidad de Nightwing y Batman, atando cabos por aquí y por allá. Más despacio ahí, cerebrito. Él insistió en ser el nuevo Robin, se puso el traje sin permiso y le demostró a Batman que era perfecto para el papel. Fue entonces que se convirtió en el tercer Robin y el más duradero, y reconocido por todos. Nuestro Robin actual en Gotham Nights. Por último tenemos a Bárbara Gordon, mejor conocida como Batgirl o Batichip. Es hija de James Gordon, el jefe de la policía de Gótica, y un íntimo amigo del patrón. Un día, mientras visitaba la estación de policía, hubo un altercado con el villano Harry X, y Bárbara terminó usando un traje de Batman que tenían en la estación para luchar con él. Ahí ocurrió su primer encuentro con el murciélago, pero no el último, pues Bárbara descubrió que deseaba ayudarlo y poco a poco se fue incorporando a la Batifamilia. Pero acá viene la hora Sadness Bros, porque quedó paralizada de la cintura para abajo después de que el Joker le destrozara la columna. Pero eso no la detuvo. Adoptó el rol de Oráculo, una hacker super fachera e inteligente que eventualmente terminó ayudando a un montón de superhéroes. Tras varias cirugías, rehabilitaciones y mucho pero mucho trabajo, logró recuperar su movilidad y volvió a tomar el traje de Batgirl. Actualmente podemos verla patear traseros como se debe en Girl of Nights. Ahora que saben quiénes son nuestros caballeros de Gótica, podrán jugar sin miedo y presumir que le saben al lore completo de la Batifamilia. ¡Amá! ¡Ya le sé al lore de Batman! En fin, mis carnales, el video llega hasta aquí. Pero si quieren saber acerca de más personajes de Gótica, manifiestense en los comentarios. Nosotros nos vamos a jugar Girl of Nights, porque está buenísimo y no nos queremos perder de nada. No olviden suscribirse al canal, darle like a nuestras redes sociales y compartir nuestros videos más facheros con sus panas. Okidoki, hermana Warner se despide. Chaito. Chaito.